Vamos con la tensión que agobia a inmigrantes varados en Arizona esperando la llegada de agentes de la patrulla fronteriza para que procesen sus casos de asilo. El grupo logró ingresar al país antes de que terminara el llamado Título 42 que permitía deportaciones rápidas por la pandemia. Pero no saben exactamente si se tomará en cuenta que llegaron a tiempo o si van a ser deportados. Oscar Gómez habló con alguno de ellos. Caminaban en medio de la noche. Son migrantes de todas partes del mundo. Cuando llegaban al puerto fronterizo de Lugbio, en Arizona, donde se acomodaban para dormir, pasamos toda la noche junto a hombres, mujeres y niños que entraron antes de que terminara el Título 42. Solo esperan que no sea muy tarde. Ingresábamos y Inmigración nos recogía rápido y de una u otra forma nos acogían al programa. Eran más de 400 personas a lo largo de media milla que trataban de descansar. Algunos tienen tres días esperando a los agentes de migración para que los lleven a un centro de detención. Estamos acá para no tener que pasar por ese artículo. Madres cargaban a sus hijos que lloraban desconsolados. Otros se calentaban con fogatas. Y es que las noches son frías en esta frontera. Para estar así, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que lucharle por algo que de repente queremos conseguir. Esta mañana los del MUR ya habían sido evacuados, pero llegaron más de 500 personas a otro punto de la frontera. Aquí los migrantes solo toman agua y esperan bajo el ardiente sol ser llevados a un centro de detención para pedir asilo. La gran mayoría de este grupo son hombres y unas cuantas familias eran las 3 de la tarde y aún esperaban ser evacuados. Y es que el único autobús llegaba a cada 3 horas para transportar a más personas. Las operaciones de evacuaciones empezaron en hora de la madrugada, pero la patria frontalista simplemente no se da basto porque el centro de detención está a una hora y media de este lugar. En la frontera de Lugbio, Arizona, Oscar Gómez, Univisión. Gracias por ver el video.